Bueno, vamos a ingresar Vamos a visitar También gracias aquí a la señora por la invitación Ahí va Está hermosa, hermosísima La iglesia, amigos Son las fiestas patronales En honor a la Virgen de Santa María del Refugio Y aquí de la comunidad de colonias Está muy, muy hermosa, amigos Ahí también se encuentra la imagen de Sagrado Corazón de Jesús Estamos muy, muy hermosa, Mirén Gracias 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 Está a punto de dar inicio al recorrido Aquí en la comunidad Miren, de ese lado viene una señorita Vamos a preguntarle Princesa, buenas tardes Vamos para aquel lado Bueno, si no ahorita que salga Ahorita sale de acá afuera Bueno, te vamos a preguntar, ¿verdad? Por respeto aquí a A nuestra Virgen Aquí de la comunidad Vamos a preguntarle a través de acá Vamos a ver Vamos a ver miren ahí viene la señorita de aquí vamos a traer una banda ahorita vamos a preguntarle a qué se debe y pues también para que haga invitación a la gente verdad buenas tardes si nos permite hágase para acá mire para que no se vaya a mojar y pues que nos platique ahora si eso es su nombre María Guadalupe Quintana y usted vemos que trae una banda que dice princesa verdad ok es de las candidatas a reina de las fiestas patronales y cuando es la coronación fue ayer entonces ella ganó bueno felicidades ya con participar ya son ya es es bueno verdad bueno haga invitación a la gente que se venga a la fiesta claro que si están cordialmente invitados todos mañana y hoy y que es lo que están celebrando fiestas patronales en honor a quien a Santa María del Refugio ok sí un saludo a todos mis familias ¿cómo se apelldan? Quintana Soto y Cerrito Flores bueno gracias y felicidades gracias bueno a ver ahí también sus amigas buenas tardes no no quisieron bueno buenas tardes buenas tardes bueno estamos aquí en vivo desde colonias ya traen más rosas miren más arreglos ya ahorita van a van a este van a no tardar en dar inicio el recorrido de aquí de ah santo dios bueno vamos a miren ya no se alcanzó a tapar los ojos ¿verdad? para que no lo conozcan ya ahora sí ya buenas tardes bueno entramos aquí en frente de la iglesia nuevamente aquí en colonias están esperando miren está a punto de dar inicio el recorrido buenas tardes buenas tardes de este lado miren también los hot dogs y los las hamburguesas oh miren hamburguesas aquí dice el jovencito de este lado también miren fresas congeladas estamos ya salieron si tomo además la foto por face sale ya salieron todos modos si si no ya está la foto miren no si sabe sabe a lo que vino la señora porque hasta pone la pose miren ¿verdad que si? sabe a lo que vino porque hasta se pone la pose vamos a estar bueno miren acá nuevamente la señorita quedó en segundo lugar bueno está a punto de dar inicio el recorrido yo digo que le den vuelta van a salir porque pues aquí voy a andar ¿verdad? si deben algo pues ahí sí ya no podemos hacer nada miren sonríenle mejor miren que les cuesta gracias hay que vivir la vida se vio una sola vez siguen arreglando miren aquí con el chico se va a salir por aquí pues se van a acostar es que se va a salir por acá por eso se va a la meta de ese espacio y una dejan de otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!